Hacemos la pizza más rápida y deliciosa de tu vida. Si no tienes tiempo de amasar, esta es tu pizza definitiva. Harina, levadura, sal, agua tibia, nada más. Esta lo vas a mezclar un poquito hasta que te quede así como un engrudo y ahora le vas a agregar 3 cucharadas de aceite, el que tengas en tu casa. Lo mezclas un poquito y lo vas a dejar ahí tapado con film o con un trapito que leude una hora. Pasado ese tiempo, mira como queda. Ahora, estas cantidades que yo te dejo te va a dar para hacer 2 pizzas y también te voy a dejar el tamaño de la fuente que yo use. La vas a dividir así a la mitad y ahora lo que vas a hacer es ponerle un poquito de aceite abajo y la vas a estirar así de esta manera y déjala descansar ahí 10 minutos. Después le vas a agregar la salsa que vos quieras, la que tengas, la que a vos más te guste, mucha mucha mozzarella y ahora la vas a mandar a un horno bien pero bien fuerte a 220-230 grados hasta que esté bien doradita. Tenés que hacer esta pizza porque es fácil, rápida y deliciosa. Hacela y contame.